Necesitas comprender Cuando ya no hay razón Sentir esto no es un juego Es perder la razón Es preciso que lo puedas entender Cuando el corazón te dice la verdad Sentir esto ya no puedo detener Un vacío inmenso que me viene y va La distancia ya no puede detener Este amor que duele de verdad Lágrimas que corren debajo tu piel Debo de entender que ya no volverá Qué difícil comprenderlo Buscar la solución Situaciones que en el tiempo Solo dejan un gran dolor Qué difícil comprenderlo Comprenderlo Es preciso que lo puedas comprender Cuando el corazón te dice la verdad Sentir esto ya no puedo detener Un vacío inmenso que me viene y va La distancia ya no puede detener Este amor que duele de verdad Lágrimas que corren debajo tu piel Debo de entender que ya no volverá Ah, 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 ah Na, 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 na Na, 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 na Necesitas comprenderlo Porque ya no volverá La distancia me viene y va Verあと habrá